Bueno, lo nuevo en Vera es que vamos a soportar varios protocolos en una misma caja. Además de C-Wave, que es el protocolo que hemos venido trabajando ya por años, vamos a integrar en una misma caja otros protocolos como los son Zigbee y Bluetooth. También tendremos en nuestro Vera Secure, tendremos características como un speaker y un micrófono. ¿Cuánta voz y micrófono? Correcto. ¿Bidireccional? Bidireccional, para hacer comunicación bidireccional. Entonces estamos dando un paso más allá en la solución de Home Automation para que sea más fácil de utilizar con los diferentes protocolos que hay en el mercado. Es decir, bajamos la complejidad que hay en el mercado y hacemos una solución simple y amigable para el usuario final. Gracias por ver el video.